La verdad que está muy pero muy bueno que se puedan realizar estas cosas, no solamente para mí, sino para la cantidad de personas con discapacidad visual. Está buenísimo que se tome conciencia, que la gente pueda ir sabiendo más sobre estas cosas y que se le pueda dar la trascendencia que se merece. Me genera mucha satisfacción porque está buenísimo que esto se imite y se pueda traducir y hacer también en otros lugares, en otras canchas, en otros clubes, para que se pueda ir tomando conciencia del braille, de muchísimas personas que utilizan esto como su forma de información, como un nexo, que los jugadores hagan esto. Es un gesto muy pero muy positivo que toda la gente que tenemos alguna dificultad visual lo vamos a valorar mucho. Azul y blanco es todo, pasión, corazón, sentimiento, alegría, amor, toda una cosa muy fuerte que genera esta combinación que el resultado es talleres, corazón, la T. 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 La T.